¡Puede que yo me tu cintura! ¡No se te quede en la cordura! ¡Aquí no te digas no me falla! ¡Ya no hay salida! ¡Ya no te sigo sin sueño! ¡Es que me disculpen! ¡No te doy un poquito más! ¡No te digas! ¡No te enamoras de todo el día! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pause in love! ¡Pause in love! ¡Pause in love! ¡Pause in love! ¡Ay, buen maravilla! ¡Como tu vestido anda a ver aquí un villecillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!